como esta colega le damos la cordial bienvenida a nuestro diplomado y especialización en tic y vamos a ver ahora el tema de los dominios cómo poder crear un dominio el dominio es aquello con lo cual nos van a identificar en la red por ejemplo mi dominio edu punto p todos debemos tener es como una marca en la net es como el dni es como el nombre como nos van a ubicar a través de los buscadores por ejemplo yo tengo un buscador supongamos que este es google y yo coloco mi dominio es decir en mi página web mi plataforma lo que es mi blog lo que yo tenga lo que haya yo yo haya podido crear sí entonces mi dominio es el punto p y me ubica el buscador y el buscador ubica mi dominio así lo van a ubicar usted por eso es muy importante saber cómo le vamos a colocar a nuestra página web bueno yo voy a ingresar aquí con abelardo hubo habíamos estado trabajando y habíamos visto cómo creamos el dominio ahora cómo cambiamos el dominio el nombre ingreso es muy importante porque a veces en este sentido nosotros estamos trabajando en un colegio y luego pasamos a otro colegio podemos cambiar el dominio entonces esa flexibilidad de poder cambiar lo vamos a ver ahora entonces entramos aquí donde nos menciona página sí aquí acá listo acá configurar acá páginas perdón y nos va a salir nuestro primer panel aquí vamos a ir donde dice configuraciones y la página cambiar plantilla y cambiar dominio acá observa va a haber cambiar dominio damos clic en cambiar dominio inmediatamente nos dice que el dominio con el cual nos ubican es este abelardo yo voy a copiar me copiar y lo voy a buscar en la net si voy a escribir aquí vamos a ubicarlo punto edu punto p y aparece ahí abelardo punto edu ahora en caso que yo yo lo voy a cerrar acá y voy a abrir nuevamente otra página en google y voy a cambiar el dominio en este caso voy a cambiarlo y abelardo listo listo y voy a actualizar ok ahora como ya yo he actualizado ya es cambiar dominio es este acá copio nuevamente para buscarlo en la net observen y lo pego en la parte de arriba en la parte superior que la barra de direcciones lo voy a lo voy a voy a pegar voy a pegar y voy a colocar punto edu punto p listo y me va a ubicar nuevamente ese dominio que yo le he podido cambiar así de sencillo es para que nosotros podamos cambiar colegitas nuestros dominios sí a través a través de nuestra plataforma voy a cerrar acá y estamos ahí muy bien entonces les dejamos para que ustedes puedan modificar de alguna forma sus dominios sí colegas bueno entonces continuamos con la siguiente video tutorial hoy vamos a ver las clases de cambiar dominios colegas muchas gracias entonces podemos practicar esta parte vamos a ver 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 vamos a ver